quedan convocados formalmente a las elecciones para presidente y vicepresidenta o vicepresidenta de la República de El Salvador. Cuando el pasado 2 de octubre el Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019, también se empezó a tramitar la millonaria deuda política. La ley establece que los partidos pueden pedir un anticipo de deuda política, o sea, pueden pedir el 70% una vez ya se convoca la elección y eso lo pueden utilizar para la campaña, obviamente. Y el restante 30% se les puede terminar reintegrando si sacan más votos respecto de la elección anterior. Según nos explica Eduardo Escobar, la deuda política es un mecanismo de financiamiento estatal, normado en el artículo 210 de la Constitución, para que los partidos políticos tengan recursos para desarrollar sus campañas electorales. Y esto tiene dos objetivos específicos. Tratar de asegurar para todos los partidos mejores condiciones en la competencia electoral, es decir, una equidad en la competencia electoral. El otro objetivo de la deuda política es evitar la dependencia excesiva de los partidos respecto de grupos de interés que puedan financiar sus campañas. Desde 2004, la cifra de la deuda política ha ido incrementando considerablemente. En 1994, fue aproximadamente de 4 millones 700 mil dólares. En 1999, bajó a casi 4 millones 300 mil dólares. Pero en 2004, la cifra se elevó a 8 millones 494 mil dólares. En 2009, fue de casi 12 millones 700 mil dólares. Pero en el 2014, creció a 21 millones 400 mil dólares. Y es que la deuda política aumenta a medida que aumentan los votantes. Por cada voto obtenido en 2019, el Ministerio de Hacienda dará 5 dólares con 27 centavos. El padrón crece en población. Entonces, estamos teniendo aproximadamente que cada 5 años hay un crecimiento casi de 300 mil votantes. Esta última elección, el crecimiento fue fuera de lo normal porque hubieron dos rondas electorales y por eso se fue tan alto. Para Carlos Araujo, este mecanismo de financiamiento fortalece la democracia del país, pero asegura que deben realizarse algunos cambios. Tal vez lo que habría que revisar es la forma en que se distribuye y que se otorga ese financiamiento estatal. Yo estoy totalmente convencido de que para efectos democráticos, para fortalecer la democracia, todas las opciones políticas tienen que tener alguna oportunidad de darse a conocer públicamente. El valor de los votos varía. El del diputado vale 2 dólares con 82 centavos. El del alcalde, 2 dólares con 11 centavos. Y para elegir presidente en primera vuelta, cuesta 5 dólares con 27 centavos. Y en una segunda vuelta, la mitad. Es decir, 2 dólares con 64 centavos. ¿Por qué unos votos valen más que otros? En la elección presidencial, el costo del voto es mayor porque implica una elección nacional. Es decir, tiene que llevarse la propuesta y tiene que posicionarse al candidato en todo el país. Y eso tiene un costo mayor que, por ejemplo, posicionar a un candidato a nivel municipal o legislativo. Estamos hablando de una circunscripción departamental o municipal, que es más pequeña, y que el costo de hacer esta publicidad, esta propaganda electoral es mucho menor que la presidencial. Max Villalta, TCS Noticias.